530 vacas, 3 coches y 8.700 euros. Esa fue la oferta que ganó la subasta realizada en Facebook para casarse con esta chica de 17 años en Sudán del Sur. El vencedor, un millonario sudanés, se impuso a otras pujas entre las que había algunas de altas autoridades del país. Lo ha denunciado la ONG Plan Internacional el mismo día en el que se celebró el matrimonio. Nos parece un uso inhumano y muy perverso de la tecnología, que en nuestros días, en la mayor red social del mundo, se permita que una niña sea vendida al mejor postor con un trato de objeto para un matrimonio infantil y forzado, es algo como aberrante. Según UNICEF, el 52% de las niñas de Sudán del Sur son obligadas a casarse. Una violación de los derechos de la infancia aseguran que cada año afecta a 15 millones de niñas en el mundo. Muchos casos se dan en países como Níger o República Centroafricana. La subasta también ha generado críticas contra Facebook que tardó en darse cuenta de la situación y retirarla y que se unen a las de su política de censurar algunas obras de arte por contener desnudos. El último caso, el pasado julio, cuando eliminó una campaña del Centro de Turismo de Flandes en el que aparecían obras emblemáticas de Ruins.